Continuamos con más Carnaval del Futuro, ¿cómo andan? Buenas noches Mauro, ¿anda bien? Bien acá, tranquilo, vinimos una jornada más, una noche más. Me alegro. Bueno, obviamente... ¿Viene la nota central? Exacto, mucha gente hoy estuvo felicitándonos por ese anuncio que hacíamos en la semana con la nota con el maestro, con Miguel Pendota Meneses, que es, bueno, la figura máxima y es el que más veces ha ganado la figura del Carnaval, aparte de todas las distinciones que ha tenido, tres veces figura de parodista, figura de oro, hasta como el triste. Queríamos nosotros, que era una nota que la gente estaba esperando, que querían escuchar al maestro, Miguel Pendota. Rompe el silencio en Carnaval del Futuro. Sí, y hablamos de todo. De todo, de todo, hablamos de grandes espectáculos, hablamos de sus inicios, hablamos de su trayectoria, de sus personajes, de los personajes que a él no le gustan. Inclusive, van a escuchar ahora en el arranque de la nota, hablamos de su salud. Exactamente. Pero, ¿qué hacemos? No, que lo escuche la gente y lo disfrute. Exactamente. Señores, el maestro, Miguel Pendota Meneses, rompe el silencio aquí, en Carnaval del Futuro. Teresa. Hija, vas a tener que seguir tú por mí. Yo ya no voy a poder continuar. No digas eso, Teresa. Los desamparados te necesitan. No, no. Necesitan de nuestra obra, que es más importante que nosotras mismas. La mayor enfermedad no es la lepra ni la tuberculosis, sino más bien el sentirse no querido, no cuidado y abandonado por todos. El mayor mal es la falta de amor y caridad. Madre Teresa, no nos dejes, aunque da mucho trabajo por hacer. En el momento de nuestra muerte, nadie nos ha de escujar por la cantidad de trabajo que hayamos hecho, sino por el peso de amor que hayamos puesto en nuestro trabajo. Este amor debe resultar del sacrificio de sí mismos y ha de sentirse hasta que haga daño. No me dejes, Teresa. Mi hermana, no te voy a dejar. Siempre voy atrás. Al lado de un niño que me necesita. Recogiendo abandonados. Al lado de la sonrisa del que esté desamparado. Bueno, Miguel, gracias por recibirnos en su casa, acá con la patrona. La idea es charlar un poco, que la gente tiene muchas ganas. Cada vez que usted pone algo en el Facebook, vemos la repercusión que tiene a través de las redes sociales. Y hay mucha gente que está primero preocupada por su salud y después que tiene ganas de, lo que decía, ganas de escucharlo y que nos cuente un poco. En principio, bueno, gracias por recibirnos. No, no, al contrario. Y el que estoy agradecido soy yo de que se hayan acordado de mí, que me vengan a hacer una nota y encantado de verlos. Bueno, Miguel, vamos a hablar un poquito, para salir de lo feo, lo sacamos medio rápido. Para después charlar de cosas más divertidas y más alegres. ¿Cómo está hoy de salud? Te diría que ando con altibajos, porque voy todos los días, no, tres veces por semana a un lado y dos veces por semana a otro. Prácticamente que no te deja descaso, ¿viste? Lo están dializando. Sí. Salgo a las cinco de la tarde y vengo a las doce de la noche. Y a veces me tengo que levantar de vuelta a las ocho para estar a las diez de nuestro lado. Claro. Pero lo vemos, y esto corre después, vamos a sacar algunas fotitos para mostrarlo. Lo vemos con ánimo, con ganas de pelearla, de seguir adelante para adelante. Por supuesto, sí. Sí, me cuido mucho. Está más flaco. Sí. Estoy veinte kilos menos. Veinte kilos menos. Ya está para bailar de nuevo. Sí, en cualquier momento lo van a bailar. En primera fila, en los parodistas, de vuelta. Así que veinte kilos menos. Y eso que como, como porque si no... Claro. Y que tiene alguna dieta especial o...? Ah, si te guías por la dieta, son veinte gramos una cosa, diez de otra... No, no, no. No, no, seguro. No, no. Hay que comer lo que... Me cuido de las comidas que pueden tener repercusiones en cuanto a, por ejemplo, la banana, que tiene mucho potasio y todas esas cosas. Le disparan. Así me cuido, así. Claro. Bueno, y esto que le agarró... En un momento donde usted había arreglado con fantoches, que se iba a sumar después de la prueba de admisión, lamentablemente fantoches, bueno, perdió la prueba y ahí después le vino casi enseguida, ¿no? A poquito de tiempo se agarró esta lana. Fue un accidente, vamos a decir. ¿Ah, sí? Sí, porque yo me iba a bajar del 370 acá, en la parada, y vi el pasto y pensé que estaba al lado del cordón. Y cuando me tiró, no estaba al lado del cordón. Estaba como medio metro separado el cordón. No, seguro. Y me pegó en la punta del cordón de la vereda y por no caer para adelante, porque me dio no sé qué caerme con un nabo, hago así para atrás y siento en la columna y de ahí empezó la historia. Ya, ya no podía caminar y se despertó todos los bichos, anemia, todo, todo lo habido y por haber. Y sí, a veces cuando pasa una cosa empieza a repercutir en otros lados. Sí, por la columna y la columna es el factor fundamental. Claro. Y de ahí en más, bueno, ¿tomó la decisión ya de cerrar el ciclo carnaval? Sí, lo que pasa es que yo por mí sigo, pero no tengo, me doy cuenta. ¿Impedimiento físico? Claro, claro. Pero lo que está bien es que de cabeza está clarito. Sí, sí, sí. Lo que me siento débil. Claro. Débil. Y con el tema de la dieta y todo también eso un poco repercute. Sí, ahora me compré vitamina, estoy tomando vitamina. Está bien. Está bueno. Miguel, el carnaval de este 2018, bueno, no lo tuvo como participante, ¿cómo lo vivió? Si es que lo vivió de alguna manera. ¿Pudo ver alguna cosa en televisión? Muy poco, nada. Si vi algo y lo vi allá con la diálisis. Ajá. Ahí los monitores. Claro. Y vi la llamada, que me gustaron las llamadas, más o menos se veía quién podía estar arriba, quién no. ¿Ah, sí? Claro, porque estaba la A y la B, ¿no? Cierto, el jueves y el viernes. ¿Eh? El jueves y el viernes, claro. Sí. Estuvieron lindas. ¿El desfile lo pudo ver? Muy cortado, cortadito lo vi. Pero yo pienso que no sé si estuvo muy bien el desfile. No lo vi con la algarabía de otros años. ¿Ah, sí? Sí. ¿No lo notaste así? O sea, como no estaba participante, puede ser que sea eso. Claro, lo vi desde la distancia. Claro. Y eso... ¿A usted le gusta desfilar? ¿Le gustaba desfilar? ¿Lo qué? Desfilar, el día del desfile. ¿Le gustaba desfilar? No, no, no. Ustedes, lo sincero que dicen... Yo siempre digo que los carnavaleros, la mayoría, no les gusta desfilar, pero se ponen el casé y dicen que sí. A mí no me gusta. No me gusta, no me gusta. Lo pasa que es un requerimiento que hay que hacer para concursar, hay que desfilar, sí o sí. Sí, sí, sí. ¿Habría que hacerle cambio al desfile? Hacernos, por ejemplo, más corto para que... Yo lo iluminaría un poco más. La iluminación. La iluminación. Sí. ¿Cuál será? Acorde a lo que era antes era... Bueno, eran generaciones diferentes. La gente se divertía de otra manera. Terminaba el desfile y empezaba la rotonda. La gente que iba para allá, la gente que venía para allá, se dragoneaban de vereda a vereda. Ah, mirá cómo era la cosa. Sí, y mirabas el cordón de la vereda y estaba papelito hasta arriba. Porque antes se estilaba el papelito, la serpentina. Sí. ¿No? El pomito de agua. El pomito de agua. Sí, ahora por disposición de bomberos no se puede, papelito, serpentina, con el premio. Se habían... Estralimitado con el... Sí, con la espuma. No, la espuma, eso era... Puma. Miguel, ¿usted le tocó desfilar como parodistas cuando desfilaban? En fila, ¿verdad? Como caballeros parodistas. Sí. Y le tocó el cambio aquel año de que los gabbies desfilan como bataclana. El año de cabaret. ¿Ustedes le tocó también desfilar como bataclana? Es distinto. Por ejemplo, antes se desfilaba y se hacía alguna coreografía de acuerdo a las parodias que ibas a hacer, ¿viste? Como nosotros cuando el primer desfile, el 73, te hablo con los gabbies, hacíamos el chúcar y cabaret. Le preguntaba lo del cabaret, que ese año los gabbies... Y salimos de Jopam. Y se sentaban en la rodilla de los... Sí, alguno, alguno. ¿Usted no? Y después una vergüenza, no le habíamos pintado, no, no estamos altos, no. ¿Y quién convenció al Tucho para hacer eso? ¿Eh? ¿El Tucho quería hacer eso? ¿Lo hizo? No, pero digo, salió del Tucho eso, vamos a desfilar así. No, de Toparán. Ah. De Toparán. Usted era profesor de coreografía. Ya. Y ustedes se morían de vergüenza de ir. Y lógico. Pero para aquella época era todo un avance, ¿no? Y había otro desfile. Claro. Porque había dos desfiles. Claro, estaba el desfile de cierre, ¿no? No, venía un sábado un desfile y el otro sábado otro. Claro, ¿eh? Y vino el otro desfile y le digo, Tucho. Y dice, cabare. Digo, no, Tucho, no, no, cabare. Y yo para afilarlo, para que no lo hiciera, ¿no? Digo, ¿por qué no sacan las pilchas del chúcaro que está con esas cosas de luz negra que tiene y todo eso? Espectacular. Mata con eso. Tienes razones. No es mala idea. Pero me hacen y cancánez. Ahora, los dos te ha sido cancán en cada estilo. Ya, maravilloso. Los dos te ha sido cancán. Y de aquellos, usted decía que, claro, que eran generaciones diferentes. Y sí, estamos de acuerdo. La gente iba al desfile a divertirse. Sí. Básicamente. como que participaba también con los fondos, y el participar partía hasta de simplemente el aplauso, el reconocimiento al artista que venía, pero mucho más gente, y más ordenada, había silla en el pollo? si si, Oscar es bastante más viejo que nosotros, soy el más viejo, si llevaban las sillas, de tarde empezaban las sillas, y capaz que son las mismas sillas de ahora, de madera, creo que si no son las mismas, son las mismas sillas, bueno, y se armaba, pero la gente paraba atrás, mucha gente, después del desfile se ponía precioso, así que era, como era ese truquito, iban pasando de un lado a otro, y el dragoneo se daba, y ahí era la miradita, claro, exacto, no como ahora que el celular, no, 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 llevaban los papelitos preparados, no había, tener un teléfono en la casa era un logro, en aquella época, y gente que se disfrazaba, cantidad de gente, y participaban de esa manera, pero se respetaba la venida para el conjunto, la gente no va a salir, no, 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 y aparte iba, había un coracero caballo de canquina, y no podía pasar, y no pasaba, y no pasaba, ¿no? Ah, sí, claro, bueno, sí, era otra época, había otros, era distinto, por eso te digo, era otra generación, claro, y usted arrancó en carnaval, ¿se acuerda del año? El 64, el 64, con los, el Comediante Rímbico, con el Comediante Rímbico, sí, ¿qué era? ¿humorista o parodista? Una murga, ¿era una murga? Una murga, era el Comediante Rímbico del Serio, ¿y fueron parodistas? ¿no fueron humoristas también? No, no, fueron parodistas, lo que pasa es que hubo, en su momento, la categoría, ¿comediante Rímbico, dije? No, Don Bochinche, lo que decía Miguel en el 64, Don Bochinche, ah, Don Bochinche, después volvió a Terrimbico, sí, primero, vamos a decir la verdad, se puso las plumas, pasó por revista, pasaste por Palá en Palá, ¿no llegaste a pasar? No, 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 64, no, pero digo, después, después, sí, después Palá en Palá, ahí está, o sea, te queda el húgolo, nada más, sí, ¿qué te viene, adentro de unos años, el húgolo, cumplo las cinco categorías? Me han llamado. ¿Te llamaron? Ah, sí, sí, el húgolo, ¿se puede tirar quién? Ahora sí se puede contar. Lo único que te digo es que el conjunto que se llamó, el que estaba más seguro, ganó, y el actor, el actor que actuó, me faltó. Está, bien, ya tenemos entonces quién es. Ya se ha venido, lo imaginamos. Mira, así que empezaste en Don Bochinche, en el año 64, ¿cómo se da la llegada justamente a Don Bochinche? Por un amigo mío que era compañero de trabajo, y aparte jugábamos al fútbol juntos, él estaba en Central, yo estaba en Sudamérica en aquel dos tiempos, y después nos unimos en un cuadro barril, y seguimos amigos, y después el hermano de él salía en la burga, y le dijo, mi hermano quiere salir, y salgo yo también, y bueno, dale, vamos arriba. ¿Ya con las ganas de hacer personaje, o derecho de piso y cantar en la cuadra? No, 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 ahí no hice ningún personaje. No, no, no. ¿Cuál es el primer personaje? El primer personaje, y cuando hacía de Jerry Lewy, que era el hilo conductor. 67. 66. 6, ahí va, uno de los dos años era, 66, 67 termina y está ganando palan palan, los tres años, cierto, y estamos hablando más de 17 primeros premios, pendota. Si. Estamos hablando de unos cuantos, y después, bueno, viene. ¿Hay alguno, Mauro, ya que estamos acá, hay alguno, algún artista carnaval que haya ganado más veces que pendota el primer premio? Y habría que fijarse, o sea, los tres que están arriba con más primeros premios, está Miguel, está Villalba, está Pinocho, que son los. 17 me parece. No, 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 más de 17. Más de 17. Tiene un poderoso. No, no, habría que ver. Dicen superar a Miguel. Si, no, no. Dicen que pasaron los 20. Si, puede ser, claro. Si, si, porque 17 más tres con paran palan son 20, si por eso, son 20 primeros premios redondos. Claro, 20 primeros premios redondos. Exactamente. Y este. Si, creo que es el más ganador. Y ganó en revista entonces con paran palan, ¿ya era revista o era cuadro internacional? En revista. Ya era revista. Fue cuadros internacionales y después se formó revista, sí. Era lo mismo. Era lo mismo. ¿Ganó el Murga? ¿Ganó el Murga? El Murga, sí. Ganó con Arlequine. Con Arlequine. Con Arlequine. Bueno, parodista, ya sabemos. Sí. Y ganó en humorista con Sociedad Anónima. Sí. Creo que es su último primer premio, ¿no? Hace... En 2015, claro. Hace tres años atrás. En las cuatro categorías. En las cuatro categorías. Participó en cuatro categorías y en las cuatro ganó. Sí. Y si hubiera dicho que sí al Luz Golo... Y capaz que ganaba. Estaba en las cinco. Sí, bueno, pero mirá que en la estrella todo... No, bueno. Se rió el tipo. Bueno, pero le llamaban a usted. No, no, no eligieron mal, eh. No, claro. Y bueno, después de Paran Paran, ahora sí, Comediantes Rítmicos. Que Comediantes Rítmicos un poco empieza a ser la previa a lo que después van a ser los Gavis, porque algunos de los componentes de Comediantes Rítmicos pasan los Gavis. No, había, no, no, no. Había luchas, eh. No, oye. Estaban los Negros Melódicos, los Fígaros Armónicos, los Fígaros Armónicos, estaban los... Estaban los Sandros en ese momento. Los Cremas. No, los Sandros no estaban. No, no, no. Los Tamberitos habían ganado el 69-70. Sí, sí, sí. Los Tamberitos. ¿Me acuerdo? Porque ahí salía... Al... Este acá hace Mestriaciones, como veis. Bueno, salió los Tamberitos, el... Ahora no me acuerdo. Ya, después, vamos, no importa. Y había una, había así. Y estaban las famosas... ¿Ya habían dejado de salir los Fígaros y los Negros Melódicos? Ahí estaban los... Era la Pica. Era la Pica. Sí, sí. Y eran como las de que después pasó con Gaby Ciclá, pero eran... Exacto. Eran las mismas. La rivalidad estaba. Y los dos eran comerciales. Claro, comerciales. El barrio era comercial, ¿no? Barrio carnavalero. Sí, sí. Me ha dado conjuntos impresionantes. Y carnavaleros como Mauri y como yo. Sí, bueno, está... Claro, pero... ¿Usted dónde nació? Yo nací más en el... Para el lado del Cordón. Claro, usted está lejos de un barrio carnavalero. No, pero digo, lo que fue... Claro, barrio carnavalero. Lo que fue, lo que fue y lo que es el Club de Bocha. Y lo que fue el Tanque Sisley. Que ahí, obviamente, acunó mucha... Bueno, el Club de Bocha y el Tanque Sisley acunaron a los Gaby. Y después a los Clapper. O sea, toda una historia ahí en esos clubes. Salía el otro conjunto del Tucho, de los sumonistas. Los jardineros. Los jardineros Harley. Con el Tuca Galvez. El Tuca Galvez. Seguro. Ahora, Mauri arrancó que ya usted carnavalero, pero... Y en su juventud. Sí. La comercial ahí tenías tablado, pero... Para... Todos los días fue diferente. Sí. De muchachos. Lo que pasa es que... Yo he pasado a siete invitaciones. Solo... Igual si no hay una película, puedo hacer las invitaciones del artista. Del artista, claro. Pero él me... Era natural. Manía. Manía, sí. Claro. Sí, bueno. Está bueno. Está bueno. Y eso le dio... ¿Y de joven a qué tablado iba? Cuando era un gurí así. Y tenía el tablado de Maldonado y Llano. Aquí de mi casa. Yo soy de Barrio Palermo. De Palermo. Y después había... En Gaboto había otro. En Magallanes había otro. En la época habían cientos y pico tablados. Ah, sí, sí. Caminando los hacían los tablados. Seguro. Dejaban el camión en tal lado y... Sonaba la sirena y allá iban. Sí. Claro. ¿Y se acuerda qué año hizo más tablados? Con los Gaby. Con los Gaby. Con los Gaby. Con los Gaby. Con los Gaby ucrayanos 240. ¿Cómo? 240. 240. 240. Igualito. Yo le propongo hacer una pausa. Este... Y a la vuelta seguimos charlando con... Con Miguel Meneses. Con Pendota. Aquí en Carnaval de Futuro. ¡No esperá tú! ¡No esperá tú! ¡No esperá tú! ¡Me estoy viendo el cerebro! ¡No esperá tú! ¡Me estoy viendo el cerebro! Tenés el ojo de vidrio al revés. ¡Ay! ¡Me dio vuelta el sano! Ha caído la noche. Se lastimó mucho. Don Nofe. ¿Qué? Hoy de mañana soñé con mi familia. Yo también dormí mal. Lucy se pasa repitiendo que soy un monstruo. Quizá no le gustó porque soy pelado. A mí me gusta usted. No sé qué hace. ¡Ya sé! Ve a la farmacia y cómprame un frasco de tónico capilar. ¿Frasco grande o frasco chico? Chico. Me gusta el pelo corto. Don Nofe. ¿Y yo... ¿Y yo me puedo comprar un desodorante? ¿Un desodorante querés? Sí. ¿De bolita? No, de sobaco. Está bien, cómpratelo. Pero no te olvides de sacar a pasear al murciela. Ah, otra vez. ¿Pero qué te molesta? Nunca querés hacer nada. Ahora vas a ir a cuidar al bebé de Rosmario. Yo te voy a curar a vos. ¿Y esa bolsa? Es para hacerlo mandado. Se la robé al viejo. Ah, a tu viejo. No, al viejo la bolsa. Bueno, vamos. Y pon el despertador a las 6 de la tarde que me tengo que levantar temprano. Espera. ¿Un ruido? Sí. ¿Un golpe? Sí, sí. ¿Unos pasos? Sí. ¿Sentiste? No. Don Nofe. ¿Qué? Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Tengo miedo de asustarme. Pero no seas mimoso. Dale. ¿Berta? ¿Eh? ¿Berta? ¿Eh? ¿Berta? ¿Eh? No hagas así. Pareces una cabra, mija. Otra noche, Lu. ¿Sabés que me conseguí una novia en Florida? ¿Eh? ¿Que me conseguí una novia en Florida? ¿Eh? ¿Chica? ¿Chica? ¿Cómo se llama esta mujer? ¿Y yo qué sé si es tu novia? ¿Es mi novia? ¡Y sí! ¡Está buena, che! ¡Ja! ¿En serio es mi novia? ¡Sí! ¿Y qué te dijo? ¡Vos! ¿Eh? ¡Vos, Miguel! ¿Yo qué? ¡Que vos me dijiste! ¿Qué cosa? ¡Que es tu novia! ¿Qué? ¡Ay, por favor! ¡Abuelo! ¡Esa mujer es tu novia! ¡Anda! ¿En serio? ¡Sí! ¡Fuera de joda! ¡Ah! ¡Shh! ¡Hablando de joda! ¡Hablando de joda! ¡Hablando de joda! ¡Eso me gusta la joda! Te voy a contar un secreto, pero no le vayas a contar a nadie, ¿oíste? ¿Eh? ¿Sabés que me conseguí una novia en Florida? ¿Para qué la llamo? ¡Chica! 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 ¿Cómo se llama esta mujer? ¡Bien! ¡Esta es mi novia! ¡Tenés novia! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te había dicho nada! ¿De qué? ¡No sé! ¡Y si no sabés vos, Miguel! ¡Me llamabas vos! ¡Eh! ¡Yo no! ¡Habrá sido esta! ¡Vos llamaste, verdad! ¡Mirá! ¡Dios, Momo! ¡Me traes otro cafecito! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Che, abuelo! ¡Linda, eh! ¡Sí! ¿Quién es? Bueno, seguimos en Carnaval de Futuro y seguimos aquí en la casa de Pendota, Meneses, que bueno, tuve la amabilidad de recibirnos, ya hace un rato que lo estamos molestando, pero bueno, está lindo para charlar de todas estas cosas de carnaval. Doscientos y pico de tablados nos había contado con los Gavis. Sí. Porque arrancábamos de mañana, a la terminal BOE. Claro, claro. Ahí teníamos un tablado de mañana, en la motor estábamos de mañana, en el perro de ese estábamos de mañana, y ya arrancaban a las 2, las 3 de la tarde, ya hasta el otro día. Y llegaban a ser de 15, 20 tablados por día. Y a veces terminaban las 6 de la mañana. ¡Oh! Y nos pedía este... Otro. Al Tucho le decía, por favor, Tucho, venga, que sea cinco minutos, que la gente lo vea, no me importa, no me importa. Y bueno, pero no va a estar robando la plata. No, 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 vos no te preocupes, vos venís, que la gente viene y el asunto es que fuera. Seguro. Que estuvieran en el pizarrón local. Y hacíamos el valio ucraniano, ¿no? Entonces, el valio ucraniano... Esta fue la canción... Hacíamos todo así... Y gracias por todo. Sí, sí, sí. Una correlación. Y 10 minutos. Y cobraban por eso. O sea que Mary Poppins no la hacían nunca, prácticamente. Hacían el valio ucraniano y seguían. Ah, Mary Poppins no. No, Mary Poppins no, el valio ucraniano, sí. Así que hacían el valio ucraniano, un ratito, para afuera, y la plata... ¿Se ganaba plata en esa época? ¿Servía económicamente? Se ganaba, pero la vida que se llevaba, llevábamos todos. La vida, no se pensaba en la plata. Se pensaba que, pa, que vamos a comer, que vamos a tomar, que vamos a esto, que vamos al otro... O sea, la que se ganaba, se dejaba en la misma noche, de repente, en el bolinche... El cazón nadie hacía un manco. Ajá. El que diga que hacía un manco en aquel tiempo, no. Hay dos personajes que quedan marcados en la historia de Gaby, este tuyo, Pendota. Sí. Que uno es Gandhi en el 84, pero obviamente el otro es Salvador Gaviota. Sí. Y hay una anécdota que tú has contado, y está bueno contarlo. Sí. Que es lo que te dicen cuando vos estás haciendo ese recitado final en Juan Salvador Gaviota, que no volaba una mosca. Ah, es cierto. Me pasó dos veces. Dos veces. El sonido del oído dos veces. Yo estaba diciendo, Juan Salvador terminaba y decía, ¿dónde está el error? ¿Quién me cometió? Soy Salvador. Me mandaban a volar al infinito. Seguro. Claro. Entonces, soy Salvador. Criticaron ya mi ansia de volar, ¿no? Y venía el Tuala y me decía, vamos Juan. Me dice, estaba desemposionado. Claro, claro. Y dije, vamos Juan. Yo te llamaría a volar al infinito. Y me doy vueltas para la teta y estaban todos llorando. Claro. Y en una tumba, el centro de la criatura de abajo en la platea estaba así el teatro. Bien. El silencio. Y lo mismo me pasó que estaba en la otra punta con Odulio. Cuando empecé a hablar, me dejaste solo, pobre negrito, para vivir. Exacto, la criatura me hizo volar aquella noche. Qué disparate. Sí, eso también me acuerdo, esa sí me acuerdo más, ¿no? Ese silencio que es, muchas veces cuando se habla de los rubros en carnaval y la comunicación, y la gente piensa que la comunicación es que griten e hinchados, que no, no. Claro, claro. El silencio es la comunicación más grande que pueda haber porque es el respeto hacia el artista y la atención que se está teniendo, ¿no? Sí, el sentimiento de la gente. Claro, claro. Le ha tocado, a ver, a lo largo de su carrera le ha tocado, a emocionar muchas veces. Sí. También hace reír. Sí, sí. Las dos cosas. Sí. Y usted, ¿qué siente que le queda más cómodo? Las dos cosas. Las dos. Y le gustan las dos por igual. Ah, me encanta. Me encanta. Si hago reír, me divierto. Claro. Yo también me divierto. ¿Qué parodia se divirtió más? Hubo muchas, muchas. Hubo una que le venga a la mente. Y lo es lindo cuando te divertís, compartir con buenos compañeros. Viste, que sigas, que no haya cosas que uno, mejor que no, 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 no. Que nos divertamos todos. Hay una parodia que es la de Nosferatu. Debe ser, no me acuerdo qué rueda fue, es la tentada más grande con Horacio. Ah. Cada chiste una tentada. Sí, sí. Aparte del aplauso de la gente. Pero Horacio te tienta ya, por cierto. Se juro. Aparte, está bueno decirlo. Pendota, fundador de Gavis, hincha de Gavis, se cumplen 30 años de aquel retorno a Gavis tuyo. Sí. Porque después de tantos años en Mura que recordamos rápidamente a la gente. La presentación era Miguel con Mauro Ibáñez en un cuarto, escuchando que en el Teatro Verano actuaban los Gavis. Y Pendota preguntando si se acordarán de Miguel. Hoy el carnaval funciona más por el dinero, ¿no? Y son profesionales. Bueno, un año están en un conjunto, mañana están en otro. Y bueno, uno entiende porque son arreglos económicos. Y usted decía que en aquella época no se ganaba plata prácticamente, o se dejaba en la cantina. Sí. Era más por camiseta. Claro. Era más que uno salía en el conjunto por amor a él. Yo cuando vi un conjunto parodita, digo, yo soy hincha de los Gavis. Vengo acá, me soy hincha de los Gavis. Claro. Lo digo siempre. ¿Cuál fue el conjunto que usted haya visto más parecido a los Gavis? De los que hay ahora. Son distintos. Son distintos. Es otra época. Pero ¿cuál es el estilo de los Gavis? Lo que pasa es que el estilo de los Gavis era más fino. Ya la cadencia de la música era distinta, los movimientos eran más finos. Y eso ahora no puede ser porque es más. Claro. Entonces no le hallás. El vértigo de la actuación. En la fineza. O sea, mucho movimiento, mucho baile mujer, ahora meten mujer y eso, ya se pierde todo. Sin hacer comparación, hoy sería Nazarenos el que más toma la escuela de Gavis. Yo creo que sí. 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 Sería Nazarenos. Sí. Vos fijate en la parte que están todos de blanco. Claro. Ahí tiene los Gavis. Claro. Ahí tiene los Gavis. Sí. Mismo la escenografía y todo. Sintuoso aquello. Me encantó eso. Me encantó. Sí. ¿Cuál fue el letrista que él escribió mejor para usted? ¿Usted se sintió más cómodo? Hay artistas para parte dramática. No, no. Que él escribió. Que él escribió. Que él escribió. Que estricta. Por el que estás artista mejor a la hora de trabajar. Ah. Si es para divertirme o con lo gracia. Ni hablar. Ni hablar. De lejos. Y si es para drama, el Leo. El Leo Preciosi. El Leo Preciosi. Claro. Esos son los dos como iconos. Sí, sí, sí. Y con el que te sentiste más tranquilo fue con los nuevos Saltimbaki, que ni siquiera tuviste que hablar. Hiciste de mudo. De mudo. De mudo. Pero también está bueno para contar de eso a la gente. ¿Y no saben la historia de esa? Yo sí, pero igual vamos a contárselo a la gente porque está notable, la verdad es. Porque resulta que me llama el Pocho Grecia, que caía en sangre de la Burga. Voy. Y empiezo ahí a enseñar con la cuerda, ¿no? Y empezar a dar los cumples. Dieron un cumple y pasaba el tiempo y quedaban, yo qué sé, cuatro días para empezar el carnaval. Y digo, Pocho, ¿para qué me trajiste? Ay, este no te escribí nada. ¿Quién? El Coco. Coco, vení para acá. ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Qué te pasa? ¿No le escribiste nada? Ah, mañana te traigo el cumple. Pero tengo tres días. ¿Cómo hago para aprender? Vos no vas a aprender nada. Que aprendan esto. ¿Y qué voy a hacer? Te pudo. Y termina siendo el mejor cumple de carnaval. Sí, claro. El Pijuan, ¿no? El Pijuan. El Pijuan, seguro. ¿Ya paró y lo escribiste vos? Sí. Claro. Otelo. Otelo también, cierto. Escribía mucho. Con los Dandys también escribiste, ¿no? ¿No llegaste a escribir en el 94 o algo? No, con Dandys no. ¿No colaboraste en nada? No, no. Eh... Escribí la... Eh... De Otelo... Eh... Aquella... Encuentro a ser tipo del tercer carnaval. Ah, seguro. Esa... Ahora no me acuerdo, pero eran unas cuartas. Pero digo, el Lavo de las Caminas. Seguro. Incluso con Otelo... Me dice... Ya tengo... El Tuchel, voy a... Me llamó a la Intendencia, acá es la Intendencia... Acá está la parodia. Es... Es mortal. Me dice... Es mortal. Digo, sí. A ver... Símela y léala en su casa. Se va... Tira por el centro. Voy, la leo en mi casa... Te querías agarrar la cabeza. Ay, le digo... Tucho... Usted... Usted... ¿Te gustó, no? ¿Pero la leenció en la parodia? Bueno, no, no tengo tiempo, señor. No... Vamos presos con esto, eh. Dice... Que esta mala... Arregle la... Y ahí le metiste mal. Ya, ni nada de lo que había. Claro. Claro, mira vos. Cuando compré el libro de Otelo, me metí bien a ver cómo era el loco y todo. Claro, sí. Como era la historia. Sí. Y... No, por eso decíamos, aparte de... Todos lo conocemos como actor. Estamos hablando de que es la persona que más veces ganó la figura máxima. Sí. Cinco veces. Tres con Gavis, una con Momo Sapiens y una con Valentinos. Porque el más cercano, vamos a decir, entre comillas, perseguidor, es Pinocho con cuatro. Pero ahora como ganó el Momo de Oro, ya no puede ganar otra vez. Claro, no puede ganar. O sea, hasta el momento, Pendota sigue siendo el máximo ganador de esta... Que también ya ganó el Momo de Oro. Que también, en el 2007, ganó la figura de Oro, en realidad, en ese momento. Sí que ganaste todo, no te queda más nada por ganar. Sí, en el Oro. No, sí, seguro en el Oro. Si hubiera dicho que sí... Te hubieras dicho que sí, Pendota. No, pero está bien, está bien. Está bien. Yo me quedé contento por el muchacho, por ellos. Vos sabés que en la figura de Oro del 2007, yo voy a ir un año atrás, en el 2006, vos no estabas muy convencido de ir para Gurrumines. A vos, cuando te llaman para ir a Gurrumines, vos no estabas muy convencido. Vos decías, pa, todo Botica, sacando al Negronino, por supuesto. Mucho Gurise, sí. Mucho Gurise. Mucho Gurise. Y Raúl. Y el Rulo Sánchez, seguro. Sí, pero después... Resulta que hoy en día, hoy en día son primera figura en todos los conjuntos que están. Claro. Pero en ese momento... O sea, no tenían sus... su yento adentro metido, que lo fueron desarrollando para bien de ellos. Pero bien, no, aparte, llegó un momento donde me sentía en Botija. Ya, mirá. Sí, te contagia, viste. No, no, lo primero sí, pues, no confiaba. Sí, seguro. Pero después, a medida que fueron pasando los días allá, me tranquilicé. Es, es... no es fácil por una figura como usted, digo, adaptarse a códigos de gente muy joven, sin embargo, lo tomó con mucha naturalidad y uno los veía en el escenario y había una simbiosis entre ellos y usted. Sí, sí. Que funcionó. Sí, sí. Básicamente funcionó. Por encima del resultado, esa es otra. Incluso hay una... en la despedida de Burrumines, está a propósito hecha, un nuevo amanecer, que la cantan cuatro personas. Arranca Pendota cantándole a un estribillo, después la canta El Negro Nino, después Fernando Cerre y Sierra Maxi. Esos cuatro por qué. Un fundador de Gaby, pasando por otro Gaby, por otro Gaby, hasta el hijo del dueño de los Gaby. O sea, también tenía un porqué a esa despedida. Igual le busca a usted y le va a... No, es que esa despedida tenía un porqué, que era eso. Que los que entraron los cuatro, este... No, son cosas de Mauro. Eh, Mauro le busca todo ese... Todo eso rebuscado le va buscando, eh. Vaya a preguntarle a la gente de Burrumines. Claro. Pregúntele. No importa. Eh... Yo voy y vengo con los años... El primer año de Momo Sapiens. Sí. Te vas tú. Se va Horacio. Tú venías de... Prácticamente no hacer carnaval en el 91 por el tema de... El infarto. No, pero claro. Por el tema del infarto. Ah, sí. Termina el colo hable. No, pero incluso salí en carnaval. Saliste, pero tuviste que... Fuera concurso. Seguro. Hicimos el fantasma de Canterville. Uh-huh. Íbamos a ser Juan Salvador Gaviota. Como yo enfermer trataban de hacerla, no le salió. Claro. Me enteré yo, me enteraba yo, estaba internado. Me iban a visitar. Y este... Y al último... Claro. Salí. Salí, no sé... Cuatro días. Sí, el 4 de febrero me dio el deporte. Bueno, claro. Seguro. Y vos, en el 92 Horacio decide sacar su conjunto, se lleva el Pichu, se lleva a Carlitos Rodríguez y te lleva a vos. Eh... ¿Cómo fue el diálogo con el Tucho? Cuando le decís, Tucho, me voy. Una cosa es que se fuera Horacio, otra cosa se fuera el Pichu, otra cosa fuera Carlos Rodríguez, otra cosa es que te fueras vos. Sí. ¿Cómo fue el momento? ¿La decisión? No. ¿O por qué? ¿El por qué? Porque... Yo... Mirá, yo trabajaba en el taller de la calle Rivera. Y... Miren, lo nací. Tengo una parodia que es mortal, vos sabés, que voy saca un conjunto que... ¿Y qué es? El nombre de la Rosa. Es bien para vos, no sé cuánto. Y vos sí, no, pero no, 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 no. Estoy formando a los muchachos. Vení esta noche, yo quisiera que te veas, así, buenas noches y te vas. ¿No? Este es un parrón fiesta. Tanto jodido que fui. Dije, ¿qué tal muchachos, cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, me fui. Digo, que no se te da el Tucho, va a estar en el mío. Al otro día viene... Sos un traidor. Sos un traidor. Sos un traidor. No salís nada. Te vas a ir con otro conjunto. Nada con nadie. Estás loco vos en la cabeza. Ahora no salís nada, Carnaval. No, no, pero pará. No me amenacés porque... Seguro. Te vas para el otro lado. Ahora voy a salir con él. Ahora, a ver qué me decía. Y ahí se dio la... Sí. La salida. Pero no pasó nada. No pasó nada. Le dolió. Claro. Y la definición... Sí, ni pensaba tampoco. Terminan ganando los Gaby ese año y ustedes segundos. ¿Te dolió por haber perdido o en el fondo dijiste, está, ganaron los Gaby? ¿Cómo fue la noche de fallo esa? Yo pienso que... Ganó y no sé si ganó la mejor parodia del nombre de la Rosa. Sí, sí. Momo Sapiens se llevó en cuanto a libretos todo. Vos te llevaste la figura máxima, el Pichu la figura de parodista. ¿El mejor libreto o la mejor parodia? Es que yo no... En ese momento yo... La camiseta la tengo en otro lado. Pero el corazón está... O sea que te quedaste contento en parte porque has ganado ganado. Claro, claro. Seguro. Sí, eso no se oculta también. No, no, no. Me hubiera gustado ganar con el primer premio. Aparte fue un año bueno para mí. Sí. Sí. Ya ahí ya... Estaban causados. Ya sé. Han pasado 27 años y esa parodia se sigue recordando. Sí. Estaba muy buena. Horacio es un gran letrista sin duda. Sin duda. Y ese año... Fue un año impresionante, ¿no? De Momosapis. Fue el debut de los Momos. Ya estamos casi en los últimos minutos y tenemos que ir redondeando. Vamos un poco más acá. El último conjunto que saliste, por ejemplo, se dio Sociedad Anónima. Sí. ¿No? Este... Me acuerdo que alguna nota ahí dijimos... Te hicimos y vos nos contabas de que era bravo ir para San José. Sí. Lo que te mató, que te encantó la experiencia, pero que era muy complicado... Sí, por la... La distancia. Las horas que te comen. Claro. Las horas, pues. Te vas a la... Salía a cuatro y media de acá, para empezar a ensayar a las siete y media. Pensé que tenía que tomar el de las cinco y media, son dos horas. Sí. Llegaba justo. Sí, seguro. Después empezamos a ensayar a las ocho y media. A las ocho si iba el último ónibus. Si perdías el ónibus, te tenías que quedar hasta las cuatro de la mañana en la terminal para poder venirte. Claro. Llegaba a las ocho de la mañana. Pero fue el último conjunto y el último primer premio. Sí. Este... Y como decíamos hace un rato, bueno, cuatro...pasaste por cuatro categorías y en las cuatro categorías, en algún momento te tocó ganar. Y eso no es para... No es para cualquiera. Este... Y me parece que ese reconocimiento... Oye, estabas hablando, Miguel, yo estaba mirando la pared, le contamos a la audiencia obviamente, la cantidad de plaquetas y de trofeos que hay por ahí, ¿no? ¿La foto? Este... La foto de... ¿De qué? ¿De Nosferatu? ¿De qué es? ¡No! ¡Ah! De Gandhi. No la veía. Estaba... Que nunca entendimos como semejante cuerpo se pudo meter haciendo de Gandhi. ¡Ah! Me ha achicado. ¡Eh! Pero demasiado. Era bravo. Era mucho, ¿no? Era mucho en aquel momento. ¿Eh? Era mucho achicarse en aquel momento que vos eras una persona formida. Tienes que ser más tierro. Seguro. Buscarle la... Buscarle la vuelta. Claro. ¿Qué diferencia tenía... A ver... Ya volvemos para atrás. Este... Entre Gandhi y la madre Teresa. Eran personajes diferentes. Pero eran similares. Tenían esa ternura, ese mensaje de paz. Claro. Gandhi... Yo... La voz de Gandhi nunca la pude sacar. Porque lo vimos en privado en una película. Con el Tucho y los muchachos. Pero la voz no... No me quedó. No me quedó. Este... Así es que hacíme la voz de... Mi queridos hermanos... El tipo de paz. Claro. Hay que buscarle el lado de la paz. La madre Teresa distinta. ¡Ay! Hija mía. La ternura. Toda esa voz. La aguja. Por ese lado. Y eras mucho de... De pararte de repente adelante de ese espejo. O algún otro que tengas por acá por tu casa. Y empezar a hacer... A ir buscando los personajes que tocaban año a año. No, no, no. Espejo no. Los personajes los metes acá. Acá y la vista... Y después lo vivas y los tirabas y los ensayas. Lo das vos al personaje. Ajá. Lo que tenés que mirarlo. O leer. Saber como es. Los defectos que tenga. Claro. Cuando el hombre elefante... A aquel... El hombre elefante... La vi. Me quería morir. Y digo... No. Es triste eso. Es para morirse. Claro. Resulta que después... Estuvo buenísima, ¿no? Y digo... Toi, 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 toi... Claro, claro. Tenés que ir buscando... Buscando la... Las voces. ¿Cuántas veces veías, por ejemplo, una película? Te tocaba una parodia X. El hombre elefante. ¿Cuántas veces la veías? O la veías una sola y ya estaba. La película. No. Yo no miraba en YouTube. En YouTube. En YouTube. Y... Pero... Y después... La manera de caminar de él. Ajá. Con... Como le costaba con la... 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 No, no... No, no. No, no tenía. Si... Esto aca atrevo yo, la china tuya a la china de Aldo le hizo 40 goles. Le salió mejor a vos que a él. Si, si... Lo que pasa que... El... Por un lado, no tiene amplitud de voz, viste. Entonces... Los... ать una persona... Que que no tiene la amplitud de voces, ha ser un personaje. Aguantarlo, el sostenerlo en el tiempo, dos o tres palabras te olvidás y no la tengas acá fuiste, se te va, se te va. Escuchando a Miguel, ahora me doy cuenta porque todos los parodistas lo llaman el maestro, ¿no? Claro, claro, si la tiene, la tiene, te gustaría de repente, después que pase esto, es un poco mejor, que este, ir a un ensayo, ahora cuando arranque, ir a un ensayo o decir, no, preferiría no ir a un ensayo? Ah, me pidieron unos cuantos, ¿ah sí? Sí, a ver, el carnaval de las promesas, después los otros, parodistas que recién sale, me pide, sí. ¿Y jurado de carnaval? Si mañana te llama y te dice, Miguel, usted, experiencia con la suya, a ver, ¿se animaría a ser jurado de carnaval? Yo para hacer te digo, claro, es bravo, es bravo. Seguro, no, no. ¿Vos tuviste tiempo sin bajar después de terminar un espectáculo? ¿Era de los que no bajaba con el conjunto? ¿Cómo terminaba el espectáculo? Porque no, no bajaba. No, no bajé más porque resulta que en el, fue el 91. Claro, después de esos infartos. Seguro. Me operaron de la cadera. Y después, en el 94, me operaron de la otra. Seguro. Yo decían, bueno, no. Vos bajaste solamente, creo, en el 2001, por los 10 años, Momosapien, que Horacio creo que te dijo, bajaba al menos una rueda porque eran los 10 años de Momosapien, creo que salvo por, pero después no eras de bajar. No, no, no. Te ibas para atrás. No, porque van mirando y siempre me llevo algo por delante. Aparte todo medio oscuro, algunas cosas. Sí, sí, sí. Y me da miedo, viste, vea, ya que sé. ¿Cómo te trató la prensa en el correr de tu trayectoria? Nunca he tenido problemas. Con nadie, ¿no? Al contrario. Al contrario, siempre, nunca vi algo que dijera, a ver, no le gustó esta cosa. Siempre fuiste... Tuve la suerte de que siempre hablaron bien. El año más tenso, antes de abrir un telón, el más tenso, de mayor problema, fue con Clavis, Clavis, aquel... Ah, eso fue un desastre. Ah, pero a Mauro le encanta. No, porque está bueno... A él fue una referencia. No se acuerda a nadie, él solamente. No, siempre lo digo porque fue... El fracaso más grande de la historia del Carnaval, no valieron hablar. Fue un gran fracaso, a tal punto, que no sé si fue la primera vuelta o que estuvieron a punto de decir, no subimos. Yo, yo, en lo que pasa, que estábamos haciendo tablado y no se cobraba. Entonces, digo, para, para, para... Vamos a cobrar lo que tenemos que cobrar, porque yo, si no, no salgo más. Ah, pero yo me preciso trabajar, ¿no? Para eso trabajar, pero también para que se cobraran. Entonces, no. Yo, si no pasa la plata, no salgo. Se enoja el que se enoje. Y ya arranco de ahora. Y el año dice, yo te hago paño. Claro. Y ahí apareció la plata. No, no. No apareció. No. No, no. Por eso hay de todo. Son de esos conjuntos que no vale la pena ni nombrar. No, pero está bueno, está bueno siempre nombrar de los grandes títulos, pero también, quizás, los fracasos de lo que todo el mundo pensaba que podía hacer. Por lo menos la última de mi parte. Sí. ¿Alguna vez un personaje que dijera, te agradezco, pero yo a este personaje no lo voy a hacer? Sí, me acuerdo yo, el de, el pianista, como es que no quisiste que dijiste, no. No, no, es claro. ¿Liberache era? Sí. Liberache. Sí. A mí, cuando yo de botijas lo escuchaba, porque a mi madre le encantaba, le encantaba Liberache. Digo, está, Liberache. Bueno, estaba ferado. Bueno, no lo pongo en el medio de otro logo, pero, si está bien la cosa. Y cuando me dice, venía a buscar el disco, me dice aquel. Sí, Jean Claude fue. Sí. Voy a la parada de taxi, me deja el disco, veo el disco, y uno se agarraba en los besos con el tipo y todo, y digo, no, 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 no. Yo llamo por teléfono, te dejo el disco en la parada de taxi, no conté conmigo, porque esto para mí no es. Claro. ¿Cómo voy a hacer eso? Ni loco. Ni loco, no, 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 no. No me brota, no me brota. Sí, claro, son personajes muy jugados y que no son para todo. Sí. Y está bueno cuando uno no se siente cómodo en un personaje, es decir, no, mirá, no me siento cómodo haciendo este personaje. Sí, esa fue la única vez que no. Bueno, Miguel, le agradecemos mucho, me gustaría, simplemente, que le mande un mensaje a la audiencia, que seguramente es mucha, la que está escuchando en este momento, y bueno, a ver qué esperamos para el futuro. Bueno, amigos de Carnaval y el Futuro, le deseo una venta y una felicidad para todo el año 2019, si no nos podemos comunicar, por lo que sea, sepa que siempre estoy con ustedes, aunque no me vea todos los días, y los quiero mucho. Vamos arriba, Miguel, gracias por habernos recibido. La verdad que la pasamos bárbaro y son de esas charlas que van a quedar para el mejor recuerdo. Gracias. No, por favor. Gracias. Yo te miro, Aldo, y digo, ¿este tipo dónde aprendió? ¿Qué escuela tiene? Yo la única escuela que tuve fue el Carnaval siempre, Mariano, la única escuela. Todo bien, Carnaval, pero vos tenías a alguien, algún referente, ¿a quién mirabas vos? Claro, yo de chico miraba a alguien que te hacía reír y te hacía llorar en un segundo, y yo con los años soñaba con salir del Carnaval, y digo, si pudiera hacer algo, hasta que salí con él. Salí. Salimos juntos. ¿Sabés quién es? ¿Quién? Es él. Vivimos tantas cosas juntos los dos. Solo será recordado como el hombre que mató a Bile de Quipa. Por un mañana, un mundo nuevo de belleza. ¡Esmeralda! ¡Rascame las manos! Y Argentina, mi alma está contigo. ¡Levanta la mano, carajo negra! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! Mariano, es él, Miguel Ángel Meneses. Pendota. O el viejo Pendota, como le dicen acá. Yo le digo, mi maestro, Pendota. Es un peor. ¡Nombrado! ¡Nombrado es sólo hablar! De gloria y carnaval. ¡Su negado dejará! Y yo no sólo ver. Por su gran pasión dejó la huella del mejor Vive, nos enseñó, fue salvador De madre vistió, el gran actor El aplauso rinde a sus pies, su teatro espera otra vez Como ayer, de nuevo se abre el telón Y la luz se enciende, ya lo ve y lo busca, sabe ¿Quién es él? Oye, una parodia, su función Un mito sin tiempo, a un leo jugó Memorias del viento, de madre vistió En nuevos momentos, el gran actor Hoy, el aplauso rinde a sus pies, su teatro espera otra vez Como ayer Vamos, escucha ti su Leyenda Memoria Parodia Aún no termina su función El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso